...largaron el premio Santillano. Salen en lucha las competidoras, tratan de hacer la volantilidad por el lado interior de la pista el 3. Simone estira pequeña ventaja a la segunda ubicación, viene corriendo abierta el 4. Diatónica empareja y pasa a comandar. Va a pasar al segundo lugar por el centro de la pista el 6. Fusionada, cuarta colocación, viene corriendo el 5, Incidence. Luego lo viene haciendo por dentro el 1, Equal Lambert. Van a pasar ya la señal de los 1.200 metros como puntero del 4, Diatónica. Marca el camino, cuerpo de ventaja sobre el 6, Fusionada. A cuerpo y medio lo viene haciendo por dentro el 3, Simone. Cuarta ubicación, por el centro de la pista para el 5, Incidence. Luego viene corriendo por dentro el 1, Equal Lambert. Más abierta lo viene haciendo el 7, Golden Jubilee. Viene cerrando la marcha el 2, Hit y va. Pasan la señal de los 800 metros con Diatónica que enseña el camino. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Fusionada. A la tercera ubicación, por dentro el 3, Simone. Se viene arrimando el 5, Incidence. Enfrenta los 600. Ya están en el tiro derecho final. Como puntero del 4, Diatónica. Va decididamente, busca la vanguardia abierta del 6, Fusionada. En la ara carga viene atropellando el 5, Incidence. Por dentro lo viene haciendo el 3, Simone. Últimos 350 metros para Dicco. El 4 enseña el camino. Van decididamente, busca la vanguardia. Por dentro, Simone. Más abierta el lado de la carga. Viene atropellando el 5, Incidence. Últimos 150 metros para Dicco. Y se trae en esa lucha. Cabeza a cabeza levemente. Domina abierta el 5. Pequeña ventaja sobre el 3. Pocos metros para Dicco. Cabeza a cabeza abierta. Domina el 5, Incidence. Saca el pescueso de ventaja sobre el 3. Simone. Y cruzaron el disco. Dicco. Dicco.